¡Milady! ¿Ya viste esto? Primer concurso anual de fanfics Lady Noir El fanfit ganador será leído por sinvergüenza Una pequeña promo Sí lo vi, estaba tratando de convencer a Alia de que lo elimine Yo no creo que tal vez Ladybug o Chat Noir No querrán que la gente hiciera fanfics raros de ellos Ya lo es que luego se ponen bien turbios ¿Qué? ¿Estás retándome? Yo, ok Bugaboo Eso suena interesante Yo creo que voy a tener que entrar No lo harías Oh, yo creo que sí La mejor parte es que podría escribir Sobre cosas reales que hemos hecho juntos Y nadie sabría si es ficción o no De hecho, voy a escribir sobre nuestra primera cita Después que comenzamos a salir Estábamos viendo esa película super aterradora Y te hizo saltar tan fuerte Que tu cabecita chocó contra mi barbilla Y me hizo morder el labio Y entonces, cuando trataste de ayudarme Cuando trataste de ayudarme a detener el sangrado Agarraste la servilleta que utilizamos Para la comida picante mexicana que comimos ¡Ah! ¡Suardía tan fuerte el corte! Que empecé a llorar Si envías eso Y no puedo enfatizar esto lo suficiente Es posible que tenga que romper contigo Mensajes coquetos Un cómic por Falce Viper Doblado por su servidor sin vergüenza Con la colaboración de Esther Delis Ya saben, el link del creador del cómic Queda abajo en la descripción No olviden suscribirse y disfrútenlo ¡Disfrútenlo! Estoy muy enojada ¿Está todo bien? Muy muy enojada No, no lo está Uno de mis mejores amigos ¡Uy! Tiene problemas Con su padre Le ha prohibido el contacto con todo el mundo Y se niega rotundamente incluso el hablar con su hijo Él es una persona increíble Y no se merece en absoluto ¡Uy! Estoy tan enojada con su padre Esos papás mejor se hubiera ido por los cigarros Tenía muchas ganas de animarlo Así que envía alguno de sus amigos Comidas, juegos Para una noche de chicos ¿Crees que estuvo bien? O debería haberle preguntado primero ¿O debería de hacer algo más por él? ¡Oh! Solo quiero que se sienta mejor Estoy seguro de que tu amigo te aprecia Y mucho más de lo que crees, Marinette El fin de Hot Mod Cero ataques desde hace un mes Muy bien, gatito Mis amigos y yo nos vamos ahora Para ir a buscar a la cumpleañera No podré hablar en la fiesta de Alea Así que te enviaré muchos mensajes más tarde ¿Está bien? Tengo una noche divina Chup, nunca adivinarás lo que pasó Estoy tan emocionada Bugabuzz ¿Sabes que el chisme alimenta a mi alma? Y eso suena algo jugoso Así que venga, chisme Lo es, lo es Uno de mis mejores amigos Tiene que asistir a la gala pronto ¿Y sabes qué? He estado soñando con ir toda la vida A ese hermoso lugar lleno de moda Pero es casi imposible entrar A menos de que estés invitado Y pues se le deja al paladero No manches ¿Por qué crees? Él recibió una invitación adicional Y me la dio No puedo creerlo No puedo parar de sonreír Estoy tan emocionada Chac, chac Oh, eso suena tan genial Tendrás que enviarme fotos del vestido Que decidas ponerte Oh, duh Después lo hago Obviamente serás el primero en verme Y uno sin él Bueno, es broma Pero si quieres, no es broma Así que Te tengo una pregunta Dijiste que el chico que te invitó a la gala Es Adriana Greste, ¿verdad? Sí, ¿por? ¿Qué piensas acerca de él? Oh ¿Detectó acaso un toque de celos? ¿Mister Shanoa? ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ni siquiera un poco! Si mi Lily recuerda Le gané El ser el soltero más codiciado de París Así que este bomboncito Obviamente es la mejor opción En todos los sentidos Ni me lo recuerdes Estabas tan engreído Y al respecto Que tengo que hablar de tu ego Fue absolutamente enorme toda la semana ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo merecía! Pero tú sígueme la corriente ¿Qué piensas honestamente? Pues sí Tú debes saber Estaba totalmente enamorada de él cuando éramos jóvenes ¿Qué? ¿Lo hiciste? Oh sí Lo puse mal ¿Por dónde empiezo? Pues Adriana probablemente es una de las personas más dulces Genuinas Que jamás haya conocido Es educado Inteligente Muy rico también Y siempre hace todo lo posible por hacer felices a sus amigos Realmente admiro eso de él Es una de esas personas que instantáneamente hace que la habitación se ilumine tan pronto como cruza la puerta Un poco como tú Chat, chat ¿Hola? ¿Sigues ahí? Oye, lo de que era rico era broma Niño, niño, niño Deja de jugar con la novia Y atiende acá Que se te quemen los frijoles ¿Tú? ¿Recuerdas todas las cosas bonitas que te dije sobre Adriana? Pues retiro lo dicho Le dije que quería tomarme una foto con él antes de que nos fuéramos Y respondió Oh, eres tan baja que tengo que inclinarme para tomarme una foto contigo Me temo que voy a tener que estar de acuerdo con él, Bugaboo Carita enojada Por cierto Ya te dije que eres tan hermosa que me quitas el aliento La adulación no te va a salvar esta vez, cari Famosos diseñadores de moda Dios mío Oh, Dios mío Ese no es acaso Dime ¿Quieres que te lo presente? Quiero conocerlo, quiero conocerlo Ahí está Marinette echando el chisme Ok, ok No te vuelvo a decir que es chaparra Aunque sea verdad Y eso es todo Mis pequeños Y pequeñas sinvergüenzas Ya saben Si le quieren dar amor al canal Y a mí Dejarme una pequeña propinita Al lado del me gusta y compartir Aparece un corazoncito Que es para dar las gracias al canal En forma monetaria Ya saben Que viva el suculento capitalismo Bueno Si quieren darlo Ahí los dejo En fin Espero que les haya gustado Ya tenía rato que nos acaba esta serie Sí Sé que me faltaron subir algunas imágenes Pero siento que eso ya iba con otro capítulo más Como con otra temporada Donde está pasando otra cosa Así que voy a esperar que salgan unas hojitas más Y pues ya lo vamos subiendo En fin Espero que les haya gustado Ya saben Siganme en mis redes sociales Recuerden que las quiero y los quiero mucho Besos a vasos a papachos Y nos vemos Bye Bye